hola mis amigos aquí me descubrieron picando plástico con la maquina que hicimos la vez pasada y estar instando el plástico para poder fundir así que hoy vamos a fundir el plástico y lo vamos a mirar de una manera más detallada para que ustedes vean cómo se funde el plástico de paz gracias por estar aquí y manos a la obra bueno una vez he picado una vez hemos picado el plástico y es las tapitas de gaseosa tapitas plásticas vamos a proceder lo primero que tenemos que hacer es pesar que tanto plástico vamos a necesitar que tengo una gramera y vamos a hacer el plástico porque es necesario pensar el plástico porque si nosotros tenemos un molde que yo ya tengo aquí listo uno y si un molde citó ya les voy a explicar para qué es el molde si tenemos un molde debemos calcular que tanto plástico nos cabe en el molde porque si lo dejamos muy lleno no lo podremos tapar y si lo dejamos muy vacío pues la pieza no nos va a quedar completa entonces es necesario que calculemos esto no lo da el tiempo en la práctica que calculemos que tantos gramos que nos van dentro del molde y si no tiene una gran era lo que sumerce va a hacer es coger las tapas que todas sea más o menos iguales y las cuentan 3 puedes decir fácilmente en este molde me caen 50 tapas y hace la prueba y si no pues 60 70 40 depende lo grande del molde es importante pesar para este molde citó que vamos a trabajar que después se lo voy a enseñar a hacer pero hoy no para este mal de citó necesitamos 125 gramos de plástico ya ha picado que vamos a mirar ahí tenemos 50 tenemos 80 vamos al alcance bien 110 110 120 y si me alcanzó siento y como sobraron un poquito muy bien pero no se les olvide es importante pesar el plástico porque que nos quepa aquí que no vaya a ser más porque entonces cuando lo tapemos se nos va a regar y que no vaya a ser menos porque la pieza nos queda incompleta porque entonces vamos a proceder a fundir bien como recordarán cuando inicié el proceso de fundir el plástico comencé con la olleta de chocolate se acuerdan que me regañaron y pero entonces es muy onda y ustedes no pueden ver cómo se funde el plástico para eso entonces ahora cogí la cacerola de hacer los huevos otro regalo pero hoy les voy a decir lo que quiero enseñar que es importante que tengo otra cacerola que tiene su manija que es importante que se den cuenta que si lo van a hacer una cacerola está se den cuenta que la manija sea de metal porque me sucedió que fundiendo el plástico se calentó y se cayó esta manija se rompió por lo plástica y se me cayó todo el plástico al piso gracias a dios no me queme entonces para que lo tengan en cuenta que la manija sea de metal en caso de que no sea de metal la manija podemos cortarla cortársela con una pieza de estas que aquí la llamamos hombre sólo fácilmente hacemos una manija metálica para no correr riesgos de un accidente entonces es importante ese pedazo por favor no lo olviden a continuación vamos a echar nuestro plástico picado en nuestra vasija y ya van a se puede observar más fácil y vamos a observar cómo se funde el plástico así que por favor tengan paciencia mientras pasó la cámara ya la estufa ok ya estamos de nuevo aquí como les decía es muy importante aceitar el molde para que no se nos pegue con un pin se llama aceite yo uso aceite quemado de carro podemos usar aceite de cocina con un pincelito como que pintamos el molde por dentro no estamos ya no escuchamos y que nos quede bien aceitado esto para evitar que el plástico se nos pegue como este molde es de madera pues necesitamos ayudarlo muy bien el de madera tiene algunas desventajas pero se puede hacer más adelante les voy a enseñar a hacer el molde en maderita también en metal sólo que me trajo ya necesitamos que soldadura que en cambio este tema es muy fácil entonces ya tenemos listo nuestro molde y nuestro plástico ya está en su punto voy a traerlo no se vayan aquí está nuestra tortilla deliciosa se ve no mentiras está caliente entonces qué vamos a hacer vamos a coger nuestro molde y con nuestro palito yo me acomodo para que la cámara me vea y vamos a bajar nuestra tortillita de plástico y la vamos a introducir en el molde con mucho cuidado se nos está enfriando un poquito pero es importante ahí está muy bien retiramos la vasija como pueden ver el humo que botan no es tan exagerado como en principio uno creería luego con un palito empezamos a presionar a presionar a presionar tratando de hacerlo como en el centro del plástico a fin de que no se pierda la aceitada lo vamos haciendo en el fondo cierto miren qué bien ahora tomamos la tapita ponemos encima de él en nuestro molde se acuerda de nuestro martillito el que hicimos al principio mira con el martillito vamos a y esto aquí adentro ya quedó el plástico ya quedó nuestro plástico en el molde molde de madera este molde dura este plástico dura sin más o menos cinco horas en enfriarse dentro del molde yo cometí el error de meter este 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 molde citó así como está dentro del agua es que para para tratar de que se enfriara más rápido pero es un error porque el plástico se comprime demasiado y se forma la pieza así que hay que dejarlo al medio ambiente para que los para que seque bien ok entonces ahí está nuestro ahora bien les voy a mostrar ya tengo uno que ya estuvo que ya estás ya pasaron las cinco horas y vamos a destaparlo delante de las cámaras que el otro medio igualito cuál es este que está caliente lo retiramos la metamos un estornillador y vamos a soltar rápidamente y vamos espero que me haya salido bien o si no pasa una vergüenza con ustedes vamos a ver cómo nos salió y ya tienen más de cinco horas de estar secando lo desatornillamos ya les digo que en el próximo vídeo les voy a enseñar a hacer los moldes espero que este vídeo no se nos alargue tanto vamos a ver ya está ya está nuestro plástico aquí está nuestro plástico no entiendo formas acá ya les digo qué pieza es porque no les he dicho los tengo suspenso no les he dicho entonces de pronto estas piezas son estos pedacitos del molde son los que más se dañan pero igual si se nos daña pues es muy fácil cambiar yo les enseñaré luego este este y este y este bueno es con un estornillador vamos a tratar ya salió el otro pedazo y quedó nuestra pieza de plástico reciclado hecho por nosotros amigos por nosotros bien bueno pero para qué queremos esto vamos a retirar un molde ya ustedes aprendieron después les enseño a hacer el molde vamos aquí a un ladito y resulta que yo he hecho varias piezas de estas para que ustedes pues aprendan a hacer cositas con esto que vamos a hacer hoy se llaman bueno ya no sólo le he puesto nombre digamos que ladrillos en plástico y estos ladrillos con estos podemos hacer una división una maceta podemos hacer una mesa podemos hacer muchas cosas todo está en su ingenio bien tenemos estas piezas siempre mira queda con una canal y un espigo las dos dos piezas encajan perfectamente muy bien entonces vamos a poner ahí nos vemos bien así a ver si un poquito la cámara perdone que sea tan lento los movimientos pero es que me duele un brazo entonces tenemos dos y tenemos otro de estos mismos lo ponemos aquí serían tres bloques vamos a construir una pared cierto hay otra pieza que nos que hacemos que hacemos que tiene la canal otra otra figura en la canal el espíritu si es igual pero este tiene una canal acá y otra acá esto también lo hacemos en el molde es fácil de hacer para qué se usa entonces para hacer las esquinas tenemos los tres si alcanzan a veces vamos a construir una escuadra pues colocamos el que tiene esta figura acá y está acá para que nos empate en estas dos y tendremos la primera esquina de nuestra construcción luego ponemos otro aquí como este libro ladrillo nos pueden variar nos pueden quedar huecos esos huecos pues cortamos un pedazo de plástico fácil de cortar y armamos otro ahora vamos a poner otro acá este es el que les cuento de que le eche agua fría y quedó todo chueco torcido este lo vamos a poner aquí para la otra esquina hacia acá tomamos otro de los que le dije que se hacen dos canales y nos empataría acá perfectamente muy bien como ven ya puede quedar formada nuestra pared así tenemos aquí tenemos nosotros con la misma figura una canal así y otra así la ponemos acá y ahí tenemos otro como ven este huequito que queda acá lo podemos solucionar cortando alguna pieza y cortándole pieza y poniéndolo exacto como si fuera un ladrillo yo espero que se vea bien miren que bonito muy bien y vamos a hacer este para poder poner este acá vamos a poner el otro acá para poder construir más muy bien cogemos otro que tengo y ya es el último porque no ha hecho más que tiene las dos canales una acá y otra acá y lo ponemos acá lo mismo podríamos logrado hacer una pared como pueden ver ustedes este es el chueco ponemos aquí ahí está logramos hacer una pared y hacia acá saldría la otra si tuviéramos los suficientes bloques y aquí nos daría la otra escuadra bien amigos, espero les haya gustado como ven, la idea es que podamos poner en práctica lo que aprendemos podemos hacer muchas cosas, aquí este bloque está sin pulir los bloquecitos están sin pulir, confiando en Dios yo les voy a hacer otro video donde les voy a enseñar a pulir el plástico para que quede super liso y super brillante pero por ahora lo importante era que aprendiéramos como armar nuestros bloques recuerden, cada bloquecito de estos que yo hice contiene 125 gramos de plástico como vieron no nos sobró, no nos faltó y podemos hacer muchas cosas bonitas en nuestro hogar Dios les bendiga, gracias bye